Buenos días a todos. En primer lugar, gracias por tenernos. Siempre es excelente venir a la CNIC, aunque sea desde lejos. Soy José de Meta y hoy con Elena vamos a estar presentando nuestra perspectiva sobre la evolución del papel del ingeniero de redes. Si vamos hacia el pasado, tal vez hace algunas décadas, cuando empecé mi carrera como ingeniero, una de las muchas preguntas que tenía era qué era lo que se necesitaba, cuál era el conocimiento que me ayudaría a hacer la mayoría de los proyectos y tener éxito. Y qué era crucial y no simplemente lo que era lindo tener. Y si bien no sé si parezco tan contento como la persona de esta diapositiva, pero sí aprendí mucho y con prueba y error, desarrollé una serie de conocimientos. Veamos cuáles son esas destrezas. Si nosotros simplificamos en exceso, parece un poquito así. Había algunas intersecciones cruciales entre estos tres dominios, protocolos, topologías y cómo se los utiliza habitualmente en internet o en los entornos de empresas típicos. Bueno, en primer lugar, es excelente venir, está repitiendo, está repitiendo, soy José de Meta, junto con Elena, estamos presentando nuestra perspectiva sobre la evolución del rol de ingeniería de redes. Si volvemos al pasado, tal vez hace unas pocas décadas, cuando empecé con mi carrera como ingeniero de redes, una de las preguntas era cuáles son las destrezas clave que me ayudarían a tener éxito y hacer la mayoría de los proyectos con que me cruzaría. Y qué era lo crítico y qué era lo que era simplemente lindo de tener. No sé si sería triste, si estoy tan contento como esta chica, pero mediante experiencia y ensayo y error y desarrollando recursos, fui mejorando. Exploremos cuáles son algunas de estas destrezas. Si nosotros simplificamos en exceso, parece un poco así. Hubo algunas intersecciones críticas entre estos tres dominios, protocolos, topologías y cómo se los utiliza habitualmente en internet o en entornos empresariales típicos. Dependiendo del tipo de función, estas tres habilidades también eran fundamentales. Se trata del concepto de poder, espacio y refrigeración. Qué redundancia deberíamos tener en las diferentes capas y qué es lo que puede y no puede hacer el hardware. Entonces, sobresimplificando nuevamente, eso cubre la mayor parte de lo que un ingeniero típico tiene que saber para ser eficaz. Pero qué es lo que pasa y qué es lo diferente cuando trabajamos en escala, como el de meta. Para describir esto, siempre me gusta alejar algunos mitos sobre la escala. Y voy a cubrir solamente uno, pero con unos pocos ejemplos. Y este es el mito que las grandes redes han arreglado todo. Me encantaría que fuera así y que yo tuviera este aspecto, tan contento todos los días. Pero la realidad es un poco diferente. Y si ustedes me preguntan, es más interesante y más desafiante también. Si nosotros observamos esta gráfica que viene de un libro que humildemente se llama Cómo cambiar el mundo, esta gráfica muestra la curva de adopción. Si uno lo ve de izquierda a derecha, la mayoría de los entornos como el nuestro habitualmente tienen proyectos en uno de estos tres primeros sectores. Los que inician, innovadores o los que adoptan tempranamente. Las razones para esto son variadas, pero se puede resumir, como decía, cuando uno tiene miles de algo, cualquier optimización se hace muy significativa. Y las nuevas tecnologías permiten nuevas posibilidades que siempre estamos evaluando, porque presentan oportunidades para cambiar algunas de las concesiones que tenemos que hacer históricamente cuando estamos construyendo un ecosistema de redes. Una de las consecuencias que esto provoca es que la red cambia constantemente y rara vez tiene un aspecto muy arreglado. Tenemos muchas permutaciones de hardware y de sistemas operativos y como en general llenan diferentes necesidades de trabajo y diferentes necesidades de las redes. Y yo sé que como esto es un poco abstracto, les voy a dar algunos ejemplos de la vida real que le pueden agregar un poco de color a esto. Recordando estos ecosistemas diversos que les describía, hablemos sobre cómo podemos obtener información de los dispositivos. Las estadísticas vitales que necesitamos son fundamentalmente universales y nutren toda nuestra información y nos dan la telemetría que se necesita para correr las redes. Pero dependiendo de la red que estén usando, hay múltiples maneras que ustedes pueden interactuar. Algunos de los clásicos que están aquí como JSON, XML, algunos Thrift, GRPC o básicamente la telemetría de streaming. Pero el hecho es que esto presenta desafíos que no son triviales para los equipos que están funcionando con esto. Tiene que haber marcos que permitan extensibilidad o control y un soporte de múltiples maneras de interactuar con los dispositivos. Y recuerden, por favor, que solamente estamos hablando de operaciones y de tener telemetría de cómo están desempeñándose los dispositivos en un momento dado. Y, por supuesto, queremos ser capaces de hacer esto sin tener que rascar SLEI con posibilidades de todo. Los mismos retos se encuentran presentes cuando pensamos en otra operación en el ciclo de vida de cualquier plataforma o producto de red, que son los upgrades. Igual que al recabar los datos antes, los diferentes sistemas tienen diferentes maneras de hacer los upgrades con limitaciones importantes en los procesos. Esas limitaciones pueden ir desde simplemente cómo se precarga un nuevo código a las complejidades de sacar tráfico del dispositivo y asegurarse que está saludable antes de volver a traer ese tráfico. Y mi último ejemplo es un poquito más difícil. Aquí, el caso de uso son el software que sondea para detectar dispositivos rotos y utiliza alguna capacidad para esencialmente determinar si estamos haciendo lo que esperamos hacer utilizando tráfico sintético. Las complejidades que esto entraña son muchas. Pero, por supuesto, el forwarding de los datos que pueden variar según los diferentes anchores que tengamos y cómo interactúan entre ellos. Y es difícil construir y mantener las soluciones. Y en términos generales, esto es un subgrupo de ejemplos para casos de uso que yo creo que realmente no están resueltos en las grandes redes. Y cualquier ingeniero de redes tiene que luchar con eso ahora y en el futuro. Y con eso le paso la palabra a Elena para que nos diga cómo estamos solucionando esas brechas. Bueno, gracias, José. Como decía José, esta parte de la presentación se va a concentrar en, digamos, que ustedes quieren trabajar con una red de gran escala. Y cuáles son las cosas que nosotros hemos observado a través de procesos de entrevistas, de la gente que se une a los equipos. Siempre decimos, bueno, aquí hay brechas. ¿Cómo se manifiestan esas lagunas? Comencemos entonces con la primera. Lo primero que vemos es que la gente tal vez no utilice el software a diario y tal vez no sea parte entonces de su papel. Y eso se manifiesta viendo las dificultades que tienen de escribir código confiable que se pueda escalar y la manera de hacerlo. Eso es lo primero. Lo segundo es teniendo un conocimiento superficial o incompleto de los fundamentales de ARP, TCPIP, DNS, BGP y todo eso. El problema que nosotros vemos es que a la gente le cuesta aplicar esos fundamentos para resolver los problemas a escala. Por ejemplo, es diferente si ustedes quieren diseñar una topología para conectar 12 dispositivos contra 1000. Entonces, es un poco lo que decía José sobre el monitoreo y el troubleshooting. Cuando la red es pequeña, tal vez hagan algunas cosas manualmente porque es rápido, tiene sentido, pero el problema con eso es que es mejor utilizar la automatización para ver de qué manera pueden usar los datos y los problemas que puedan resolver. O sea, que la automatización es definitivamente algo que la gente quiere hacer, pero tal vez no lo hacen porque tiene sus costos. Y eso es verdad. Entonces, ¿cuáles son las ideas? Si ustedes realmente quieren unirse a una compañía de esta escala, qué pueden comenzar a hacer o a aprender o qué es lo que tienen que tener en mente desde un punto de vista de entrevistas o el primer día en una compañía o cuando uno ingresa en la compañía. Lo primero es sentirse más cómodo con la automatización en la medida de lo posible para tratar de resolver los problemas que uno tiene. Y eso también les va a hacer familiarizarse con las pruebas de las unidades, las pruebas de integración y cómo poder hacer que el código que ustedes escriben sea más confiable. Otra idea es sentirse cómodo con cualquier lenguaje para que les ayude a resolver problemas y saber usarlos a escala. Por ejemplo, Python, Rasta, C++. Pero no es solamente entender el lenguaje, sino cuáles son los casos de uso para los que sirve ese lenguaje y cómo ese lenguaje le puede ayudar a procesar los datos, crear los datos, etcétera. Y lo otro sería, en términos de los protocolos y de conocimiento de networking, una sugerencia sería realmente aprender, no sé, por ejemplo, en BGP, cualquier protocolo que les guste y entender cuáles son las limitaciones, los casos de uso, de qué manera pueden aplicarlo en el mundo real, de ser posible, para poder tener más experiencias en la práctica. Y finalmente, aquí les recomiendo algunos libros buenos, como Clean Code, How to Measure Anything, Think Python, y Network Programmability and Automation. Estos son los puntos de inicio, si hoy están mirando esto y dicen, ¿dónde comienzo? Bueno, estos son los libros que les recomiendo. Pero estas son cosas que ustedes pueden hacer, como por ejemplo, cuando tienen tiempo. Voy a hablar de lo que nosotros estamos tratando de hacer, porque nosotros vemos esa brecha y queremos resolverla. Entonces, desarrollamos esta carrera de un programa de ingeniería, y es el programa de ingeniería de redes rotacional, que yo guío. Y la idea es darles a los ingenieros suficiente tiempo y exposición para que se acostumbren a las diferentes herramientas que tenemos, los protocolos que usamos, los marcos que tenemos, para hacer todas las cosas de las que hablaba José, como el monitoreo, hacer los upgrades, etcétera. Y la idea es que con estos programas, la gente realmente puede aprender y practicar antes de unirse a un equipo. Entonces, antes de terminar con el programa, todos los ingenieros de redes pueden largarse por su cuenta. Y tratamos de reforzar el avance de su carrera desde temprano. Y finalmente tratamos de encontrar talentos con destrezas combinadas, que es difícil porque hay gente que hay veces que los tenemos que ver desde el principio de su carrera y a veces les hacemos hacer pasantías para que puedan familiarizarse. Esta es la manera como están estructurados estos programas. En este caso en particular, la gente trabaja en diferentes tareas y pueden entrar en profundidad en un dominio con un proyecto que se cree. Otras cosas que hacemos y están un poco relacionadas con el trabajo en escala y trabajar con una empresa, sí, es comprender cómo gestionar el tiempo, documentación, comunicación, cómo entrevistan a otra gente, etcétera. Y finalmente, lo que también hemos descubierto es que para hacer que alguien tenga mucho éxito tenemos que darle apoyo. De manera que tenemos muchos mentores y tratamos de hacerles, seguirles la carrera y darles y considerar, por ejemplo, dónde quieren trabajar en el próximo lugar y cómo pueden ir avanzando dentro de Meta. Muchas gracias por escuchar nuestra presentación y eso es todo. Gracias. Gracias por esta presentación. Ahora quiero invitar a Jorge Villa, quien va a ayudarnos con la moderación de las preguntas en sala y también por el panel de Q&A en Zoom. Perdón, corrijo. Nos va a apoyar en esta oportunidad Guillermo Sicileo. Guillermo, ¿tenemos alguna pregunta? Hola. ¿De repente en el Q&A? No, por ahora no veo preguntas, no sé si hay preguntas en sala. Si alguien quiere acercarse a los micrófonos. Bueno, no, no hay preguntas tampoco en el Q&A. Entonces, nada, les agradecemos la presentación y muchas gracias y le damos un aplauso. Gracias. 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 Gracias.